que se ha dedicado, por supuesto, a escribir durante muchísimos años. Y hay un proyecto que se llama Fusion Arte, que es un proyecto de la UT, de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, donde han invitado al buen amigo, al maestro Medardo Treviño, quien es actor, dramaturgo, director, y ha hecho una labor sumamente importante, especialmente en impulsar la dramaturgia del noreste. Medardo que ha impartido talleres, finalmente, pues en todo el país, pero él como buen actor, como buen director, y por supuesto dramaturgo, fronterizo, río bravense, ha insistido en que hay que seguir escribiendo historias que tengan que ver con nuestra identidad, nuestras identidades, nuestras regiones, nuestros imaginarios, por supuesto, y ha impulsado justo estos talleres de dramaturgia por todos lados. Gracias y el reconocimiento a Medardo, y también a todos los que están ahorita, junto con él, armando este proyecto de Fusion Arte, que es impulsar, es escribir, y es llevar estas historias también a la escena. Estimado Medardo, qué gusto saludarte, bienvenido a Espacio Alternativo, también están por ahí Mike Jiménez, un gusto, y no vemos a ver quién más está por ahí, a Raúl, a Raúl, y bueno, pues bienvenidos a Espacio Alternativo para que nos cuenten justo esto que están armando. Sí, bueno, buen día, siempre es un placer verte, siempre es un placer verlos, y gracias por todo ese impulso que por años, por años, por años han dado a la cultura a través de este espacio, y que no dejan a pesar de los tiempos, de a pesar de pandemias, de a pesar de todo lo que ha vivido últimamente nuestro país, y ya a veces hemos tenido que emigrar, pero sin embargo, a distancia, y estás presente siempre, Héctor, gracias, y gracias por el espacio. Sí, estamos ahorita trabajando, y hemos iniciado una cruzada en compañía de ARAEL, que tenemos como 12 años trabajando en coordinación con el tipo de talleres, y es una cruzada sobre la dramaturgia del norte, que bueno, ya hemos visitado varios estados, en Tamaulipas, específicamente empezamos Matamoros, continuamos Reynosa con un gran éxito, con un, este, en la Facultad de Arte Escénica de Nuevo León, en Saltillo, bueno, pero que ha dado buenos resultados, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, porque precisamente hablan, lo que tú decías, Héctor, hablan de sus historias, hablan desde sus entrañas, hablan desde su verdad, una dramaturgia que es necesaria en estos momentos, entonces al fin de cuentas, aunque parezca un lugar común, pues el teatro siempre es el aquí y el ahora es, y es testigo del entorno en el cual estamos, estamos viviendo, es un teatro sincero, es un teatro verdadero, ha tenido, ha tenido mucho éxito y repercusión en el sentido de que, de que ellos han sido muy sinceros, los compañeros, han sido muy sinceros con, con lo que piensan, con lo que, con lo que está pasando a su entorno, con lo que está pasando, en su parte más, 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 más íntima, y cómo comunicarlo al ser humano, a los productos increíbles, porque es todo un ciclo, este, este taller de, de dramaturgia, teatro de estilo de la vida, que estamos a punto de, de iniciar, nos faltaba el aredo, el aredo como que, este, nos quisimos acercar, pero, fue, fue, imposible, pero no podíamos, estamos hablando tanto del norte, dejar fuera un municipio, gracias al apoyo de Miguel, de, de Gerardo, de, de, de Macho Gerardo Villesca, de Miguel, que organizó todo, 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 todo esto, ahora estamos, eh, reunidos en un, en un proyecto que reúne a varias universidades, en torno al teatro, en torno al teatro, porque creo que todavía, que afortunadamente, nuestros jóvenes tienen mucho que decir, nuestros jóvenes tienen mucho que hablar sobre la situación, y no solamente, reunirnos para, para ver qué, está pasando, y como decía la vez pasada, el maestro Héctor Romero, que anda en una, en una entrevista, no es posible que estemos hablando de los mismos errores de hace 30 años, sino que es lo que está pasando en estos momentos, hacia qué rumbo debe asumir el teatro, y yo creo que, es importantísimo esto, esto que, que, que están haciendo los maestros que está haciendo Miguel, que están haciendo varias universidades, de reunirse y trabajar en torno al teatro, entonces, ayer dimos una conferencia sobre, termos testigos de la vida, e iniciamos, iniciamos este, taller, para que ellos dijeran, qué historias quieren contar, y, prácticamente, qué quieren decir los jóvenes en estos momentos, ya sabemos que el teatro constantemente, al igual que la vida, sufre una serie de evoluciones, este, entonces, ¿de qué manera vamos a abordarlo? Entonces, vamos a escribir una historia en conjunto, que, ayer presentamos una, una parte de esta historia, para que, sea continuada, por los, por los mismos compañeros, es una historia que, que escribiremos en coordinación, y, y que estará dirigida por tres directores de, de Laredo, Gerardo Villelca, Iván Juárez, y, este, y por supuesto, Miguel, que es el coordinador de todo este proyecto, entonces, en eso estamos, ayer había gente, grupos de diferentes universidades, muy comprometidos, y creyendo todavía en el teatro, creyendo todavía en el arte, como, luz, en esta oscuridad, esos caminos, que a veces nos, nos toca vivir, no solo en México, lo aclaro, y no solo en Tamaulipas, y no solo en nuestras fronteras, sino que es parte prácticamente, este mundo, de violencia, es prácticamente, del mundo entero, entonces, qué bueno que hayan jóvenes que crean que el teatro, que el arte, es la solución a, a crear sociedades armónicas, a crear sociedades que, que al final de cuentas, pues ustedes lo demuestran con su programa, tú lo demuestras con todo su trabajo de promotor, desde, uy Héctor, pues hace cuantos años te conozco, donde siempre has estado, aquí, y he sido testigo de, de, de estos proyectos, desgraciadamente, esos proyectos, a veces tan fuertes, como, Estación Palabra, Estación Poesía, de pronto, este, cambian, o se detienen, o no se hacen, definitivamente, yo creo que, que la cultura, la cultura no es, no es un producto, no es una, este, un producto, sexenal, ni etienal, sino que es un, es una obligación del ser humano, para crear una armónica, es nuestra ciencia, nuestra parte, eso somos, entonces debemos defenderlo a morir, y ahí estamos, de manera, a veces de manera independiente, como, este, y a veces apoyados institucionalmente, por institutos de cultura, este, municipales, entonces, a veces, el último, el último, libro que se publicó, en, 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 en Santillo, fue de manera independiente, los compañeros, cooperaron, y publicaron sus, sus libros, en todo, en todos, en todos los productos finales, resulta un, un, un libro digital, y luego termina, termina de manera física, que en este caso, a veces, se ha podido poner una institución, a veces, como los últimos, como en el caso de los dos, unos libros, de los libros, que ha sido una buena iniciativa, iniciativa propia de, de los, de los, de los dramáticos. Sí, maestro Medardo, pues es un gusto, de nuevo aquí en Nuevo Laredo, que, que nos visites, y que, sobre todo, estés detrás de este proyecto, apoyando también, y que sabemos que es, pues, una, pues un, un gran proyecto, porque se va a trabajar, con gente joven, y, y yo creo que hay una gran cantidad, de jóvenes entusiastas, que, le van a dar, otra vez, una vida distinta, con nuevos sentidos, como decías ahorita, con nuevas, problemáticas, que van a expresar, en las obras, al trabajar con este tipo, de fusionarte, con universitarios, pero, yo te quiero preguntar, lo largo de tu trayectoria, y de estos programas, y detrás de estos proyectos, pasando los retos, de los trienios, y las cuestiones de gobierno, ¿cuáles son para ti, los principales retos, para que no, para que puedan, teatro? Yo creo que, que primordialmente, uno, uno, como, como lo decía, bueno, en el caso de ustedes, en el caso de estos, siempre han sido productores, promotores independientes, uno de los principales, principales retos, es la resistencia, otros creer, en lo que haces, otros es, en tu verdad, otros es, otro es creer, que todavía, que no tenemos, la verdad absoluta, además, sino que, 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 en conjunto la vamos formando, y que hay nuevas generaciones que creen en ello, como en el caso, ahorita que, que está aquí Miguel, en el caso de Miguel, que está, que está, a, 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 una sociedad que a veces se nos enferma, que a veces se nos lastima, y que, y que, que mejor que, y, 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 que nos encontramos como jóvenes, como ese proyecto, jóvenes interesados, ayer estaba un auditorio, eh, lleno de jóvenes, junto con el director de la universidad, que, que, prácticamente es la coordinadora de todos estos proyectos de, de bien, y estaba en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y estaba en la Universidad del Norte de Tamaulipas, y va a estar el tecnológico, y, y, y entonces, eh, ese ha sido uno de los principales retos, de este, es primordialmente interno, no es el cambio que, que, de pronto entramos muy, muy, este, idealistamente, que vamos a cambiar el teatro, y que vamos a cambiar la sociedad, la forma de hacer cultura en el, en nuestro municipio, en el país, y, y luego nos juntamos, y, y seguimos hablando lo mismo por años, y por años, y por años, y por años, y por años, realmente es el cambio que ejerce, ti, como ser humano, y si no, y dices ese viaje a tu salvación, a tu reflexión, entonces, pues, aunque parezca lugar común, y yo siempre lo digo, si no eres capaz de conmoverte a ti mismo, como artista, no vas a ser capaz de conmover a otros seres humanos. Sí, definitivamente, que se requiere de un gran compromiso, desde, desde el creador, desde el punto de vista creativo, pero también un compromiso crítico, también, yo creo que ahí, es algo también importante, ¿no? que el criticar no es nada más cosa negativa, sino también exigir, hay derechos, hay plataformas, hay cuestiones, hay presupuestos, y yo creo que todo de la mano, pero sobre todo soportado por, por la gente creativa, ¿no? por este tipo de proyectos, tienen que dar muy buenos resultados, pero sí, sí es importante, como bien dices, el comprometernos con uno mismo, para poder continuar con estos proyectos, y esto me parece maravilloso, que se puedan reunir varias universidades, porque, porque hay muchísimo potencial en los jóvenes. Y Miguel, Miguel Jiménez, qué gusto saludarte, Mike, y justo, ¿qué, cuáles son estas voces de los jóvenes ahora? ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Qué es lo que ustedes han, eh, eh, han percibido, de cuál es esta necesidad de los jóvenes, especialmente universitarios, de tomar la palabra, escribirla, y construirla, a través de una dramaturgia, y que, finalmente, tarde o temprano, esto se pueda poder ver en un escenario? Bueno, este, principalmente, lo que hemos visto, es que los jóvenes quieren ser escuchados, a su manera, tenemos chicos de canto, y eso que también, los, los vemos en un área, en lo que ellos quieren es ser escuchados, contarnos algo, como nos decía el maestro, y, pues, la primera reunión que tuvimos, con los alumnos, este, lo primerito que, que vimos fue eso, ellos quieren expresar, lo que traen dentro, y, pues, el maestro, estuvo con ellos, tuvo una plática hermosa, con los jóvenes, que, fue tan, tan bonita la conexión, que varía gente, que estaba en el público, dijo, yo me quiero agregar, yo quiero ser parte, también, de esto que están planeando, y, y, pues, eso fue, de los principales, chicos de canto, estamos haciendo, todavía invitación, había alumnos, que todavía me estaban preguntando, oiga, y, ¿puedo ir? claro que sí, están bienvenidos, y, de hecho, ahorita vamos a tener otra reunión, el maestro va a estar trabajando aquí, el fin de semana, con ellos, y, pues, de verdad, estamos muy emocionados, por la, la participación, de todas las universidades, el, el apoyo de Gerardo Villesca, de Evo Juárez, y, pues, principalmente de, el maestro, y de, están aquí apoyándonos, con, el, el lado de la dramaturgia, y, pues, uno de ayer que estuvieron con los chicos, fue un, para abrirle los ojos, de que, ¿quién dijo que no te puedes expresar? Eso fue. ¿Cuántos se han, ¿cuántos se han reunido ahorita, Mike? De las universidades, está la UT, está el tecnológico. Así es, la, la autónoma, y, este, y también está, la, la UNET, que está por, se unirse. Éramos, ayer éramos ocho, con los maestros se unieron, ya éramos catorce, y, todavía estuvieron gente preguntando, esperamos que hoy se reúnan con nosotros. Unos veinte, más o menos, la, 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 la estimación que tenemos. Y justo, si nos, para las personas que nos están escuchando, que quieran todavía unirse, ahora sí que terminando el programa, ¿en dónde será el punto de reunión, o cómo se pueden comunicar con ustedes? Este, sábado y domingo vamos a estar en Casa de la Cultura, desde las diez de la mañana, que también agradezco a la maestra Saraí. La Casa de la Cultura de, Viveros. Marque Ibero, Viveros, que fue el, el inicial, ahí trae un código QR, que escaneas con tu cámara, y te abre hacia el WhatsApp de nosotros, donde estamos todos reunidos, para que puedas comunicarte con nosotros. ¿Hay alguna página de internet, donde puedan buscar, encontrar eso? ¿Alguna personal, o, que sea allá? Sí, en mi Facebook de Mike Jiménez. Ahí pueden encontrar, esto del QR, y alguna información extra. Y con el tecnológico, pues el maestro Gerardo Villesca, está, ha estado compartiendo toda la información, ha estado con los pósteres, y todo también, haciendo la promoción, de hecho, del maestro de su grupo, hay tres, cuatro alumnos muy buenos, que están comprometidos con el proyecto, y a pesar de que, trabajan, a pesar de que ahorita, tienen otros proyectos con el maestro, porque se están preparando, para los nacionales, los chicos, no han soltado, y aquí están con el maestro, al pie de la leche. Oye Mike, y me gusta que también, han estado colaborando, otros grandes, compañeros, y maestros, y artistas también, creadores como César Iván, Gaitanos, el maestro Luis Burgó, a Mario Villarreal, que han estado apoyando también, con estas capacitaciones, pues a los integrantes, de danza, de vocalización, también, de cuestiones de teatro, yo creo que, es un proyecto, que une, a muchísimos, en diversas actividades, en diversas ramas, que al final de cuentas, van a la cultura, y a la arte. Sí, es que, lo primerito, que también el maestro les dijo, aquí vamos a hacer de todo, no hay que limitarnos, a que yo nada más sé hablar, yo nada más sé hacer esto, y, hemos tenido apoyo, de personas de aquí, de Nuevo Laredo, que hacen, muy bella arte, el maestro Luis Burgó, que es maestro de, contemporáneo, ha estado con ellos, haciendo ejercicios, de comunicación corporal, César Iván, estuvo, pues, jugando con ellos, estuvo haciendo actividades de teatro, de su manera, el maestro Iván Juárez, estuvo dando talleres básicos, de, de teatro, todo, todo, ¿por qué? ¿por qué tan básico? porque también, tenemos personas, por ejemplo, una alumna de la UAT, ella dijo, es mi primera vez, pero yo quiero participar, y, pues, estamos haciendo todo lo posible, para que todos, estén, este, casi, casi en el mismo canal, y van a seguir, maestros apoyándonos, maestro Mario Villarreal, la semana, el primer de junio, nos vaya a ayudar, con un curso, este, vocalización, este, y, pues, estamos, están muchos, maestros ya, ya he hablado con ellos, estos, para también apoyarnos, en cierto momento, Chuigatinga, este, la maestra Iris Castro, que también es de danza contemporáneo, y son varios maestros. Es de reconocer, Miguel, es de reconocer, Miguel, para ti, para todos los involucrados, esta iniciativa, este esfuerzo, de construcción colectiva, que, que bien arropados, quizá, por las universidades, pero que finalmente, ustedes, como creadores, como gestores, como directores de teatro, otros, como bien lo han mencionado, Mario, como cantante, como compositor, se estén uniendo, como una comunidad cultural, justo, para impulsar, también, a los jóvenes, y la verdad es de reconocerse, ojalá esto tenga una continuidad, y se pueda construir un gran movimiento, porque justo así, como bien lo ha mencionado, Medardo, es como se hacen los grandes proyectos, y no solamente en Tamaulipa, sino en todos lados, o sea, qué bueno que las instituciones apoyen, qué bueno que se unan, pero los proyectos más importantes, son los que nacen de las propias comunidades, y con estos esfuerzos colectivos, o sea, bueno, yo recuerdo perfectamente, estas, las compañías, el espacio cultural, que Medardo abrió, por muchos años, en Ciudad Victoria, otras iniciativas, que se han tenido, bueno, continúan también, algunos espacios, en Matamoros, en Reynosa, en Novoelaredo mismo, entonces, estas iniciativas independientes, son las que, finalmente, deben de fortalecerse, y continuar, y, Arael, como bien lo ha mencionado, el maestro Medardo Treviño, bueno, a ti te ha tocado, también estar recorriendo, junto con él, gran parte, del norte, del país, con este tipo de, de talleres, sobre dramaturgia, del norte, y, y, finalmente, creo que, nos puedes, de alguna manera, comentar, qué es lo que quieren expresar, por así decirlo, los jóvenes de Saltillo, o los jóvenes de Durango, o los jóvenes, en este caso, de algún punto, de Tamaulipas, hay algo en común, hay algo que, hace la diferencia, hay algo que, en este momento, podamos decir, bueno, no es la misma dramaturgia, de hace 40 años, de hace 30 años, de hace, qué es lo que, ahorita, hay esa necesidad, de decir, a través del teatro. Bueno, estamos maestro, buenos, buenos días, todavía, maestro, Ricardo, mucho gusto, estar con ustedes, este, sí, pues, indudablemente, hay una necesidad, de, lo hablábamos ayer, ahí en el, en la universidad, en el tecnológico, sobre, cómo alguna vez, hablando en esta cuestión, específica de, de, de este proyecto, cómo ha sido, vital, darnos cuenta, de que, no solamente, este, o forzosamente, somos ingenieros, solamente vamos encaminados, en una carrera, así, sino que, bueno, yo soy ingeniero, mecatrónica, me identifiqué, totalmente, con ellos, en ese sentido, pero, también, este, hablábamos de, cómo poder, concientizar a nosotros mismos, de cómo, en dónde sí es, ¿no? Nosotros, yo por ejemplo, en mi caso, este, soy principalmente cantante, después, así conocí al maestro, me da, por ahí, nos estaba dirigiendo, un concierto, y después, este, logré entrar en el mundo, de las letras, en la investigación, en, en esto del teatro, campesino, en la formación, de las compañías, y, indudablemente, hay una necesidad, de decir cosas, ¿no? del ser humano, de, de ser escuchado, de contar qué es lo que pasa, a través de cualquier manifestación artística, y en ese sentido, creo que, que, las letras han dado como, me han dado a mí como ese tino, ¿no? Esa, esa forma de bajar de aquí, de, de esta idea, bajarla al papel, y, y poder, y poder, a través de diferentes formas de expresión y conocimiento, transformar al ser humano, como por ejemplo, en los penales, en, con las mujeres, este, con los campesinos, de repente, todo este proceso que se vive a través de, el proceso específicamente, ¿cómo, cómo es lo más gratificante, ¿no? Que, que, que a veces el resultado, y que el resultado también, pues hay que jugar estas dos partes, ¿no? La de creador y la de, la política, para poder, al final de cuentas, este, uno que, que inicia por la parte de la creación, este, culminar y traer, por ejemplo, a todas las universidades, y, a los rectores, y de repente presentarlo ahí, y ya tener los apoyos, o, en el campo, por ejemplo, algo muy gratificante es poder tener, ya un resultado con una obra, todo este trabajo de, de ir a tocar las puertas, una por una, señor, vamos a hacer que otro campesino, se va a formar una compañía, entonces, este proceso de, de ese enriquecimiento, es lo que te marca la pauta, para decir, ¿sabes qué? Sin duda. Sí la arena Monterrey, sí las ferias festivales, y cantando y todo, pero ahí no es, ¿sí? El proceso, esa falsa idea de que la fama, y de que la satisfacción, está con el dinero, el proceso es lo más importante, y bueno, se nos acabó el tiempo, un gusto saludarles, Medardo, Arael, Miguel, un reconocimiento a todos ustedes, por lo que están haciendo, nos tenemos que ir, ¿qué tal si nos escuchamos la próxima semana? Nos escuchamos.